Ahora, y cada vez menos, espera un mundo de otros. Y eso es lo que tenemos que cambiar, no solamente en la política, sino en general en todos los puestos de responsabilidad, porque somos el más del 50% de la relación de este país. Todavía, todavía, hoy como alcaldesa tengo que devolver escritos al ministerio la semana pasada, porque en vez de poner alcaldesa o mi alcalde, y es una cuestión de formas, puede ser una tontería, pero que hay que desde el primer momento corregir. Me costó mucho el trabajo cuando me llegaban las convocadas, las cosas que tienes que firmar en el ayuntamiento, de tu propio ayuntamiento, que ponía el alcalde, no, lo devolvía, que ponga la alcaldesa. Son pequeñas muestras, pero que hay que detectar, uno desde su ámbito, que hay que corregir. El último documento, la semana pasada, un mismo.